Benavente debe su peso en la historia a la magnífica posición estratégica en la que se encuentra. Donde hoy se alza esta bella ciudad se asentaron pueblos como el de los Astures Brigecienses, cuyo centro aparece citado en el itinerario de Antonino como Brigecio. Estos fueron aliados de Roma en las guerras Astures y Cántabras y sus tierras se convirtieron pronto en el terreno de acampada para legiones como la Legio X Gémina o el Ala II Flavia. Actualmente los restos del campamento en el cercano valle de Vidriales delatan el formidable tamaño de esta base militar, en torno a la cual fue creciendo una ciudad complementaria, también al abrigo de la vía que enlazaba Astúrica-Augusta con Brácara-Augusta. Benavente ha sido a lo largo de la historia un importante nudo de comunicaciones. Sus puentes, el trazado de sus calles, un sinnúmero de hospitales y edificios religiosos que muestran la relevancia de la localidad en la senda de la historia. Fue en esta ciudad donde se llevaría a cabo el Convenio de Benavente, con el que se unen los reinos de León y Castilla. Podemos decir que el principal monumento artístico de la ciudad es la Iglesia de Santa María de La Zogue, situada en el centro de Benavente. Su construcción comenzaría hacia el 1180 y es de estilo románico, aunque con añadidos posteriores de otras corrientes artísticas. Su interior es majestuoso. Bajo sus bóvedas, el templo salvaguarda varias muestras escultóricas de interés, como esta talla románica de la Virgen con el Niño. Otro de los templos de Benavente es la Iglesia de San Juan del Mercado, iniciada también en el siglo XII. El santuario debe su advocación a la orden del hospital, que mantendría bajo su protección esta bella manufactura románica. La Torre del Caracol La Torre del Caracol es una pequeña parte de lo que sería el imponente conjunto fortificado del Castillo de la Mota, cuya construcción se iniciaría en el siglo XII. El baluarte tendría finalidades defensivas, pero fue también el hogar de nobles y señores hasta que fue destruido en la Guerra de la Independencia. En la actualidad es un elegante parador de turismo. Benavente, un lugar de encuentro, un lugar de tránsito de pueblos y culturas, donde todavía hoy el paso indeleble de la historia nos permite vislumbrar las huellas del pasado.